¿Qué nerviosos? Tío Mundi Que ya no digas nada Ay, es que eres muy chispa ¿Verdad, Jessy? Yo quiero verlos pelear Es lo que extrañan todos El show de Mundo y yo Andan en la oficina Todavía no, todavía no Todavía no Ya estamos al aire Buenas noches amigos de Periódico Central De Página Negra y de Revista Rayas Estamos pues empezando Esta transmisión en vivo con los Temas que pues ustedes les Interesan por el asunto de la Pandemia del COVID-19 En la ciudad de Puebla En el estado de Puebla y En el país y que pues finalmente Siguen los casos de contagios Que se han pues de cierto modo Disparado en los últimos días Y que por lo menos tenemos Pues ya bastantes casos nuevos Pero primero vamos a saludar a los amigos Jonathan Cabrera ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, muy buenas noches Qué gusto saludarlos Me da mucho, mucho gusto Estar nuevamente con ustedes En este reporte Tres mil seiscientos sesenta y cinco Del coronavirus Parece que vamos a estar encerrados El resto de nuestras vidas Esperemos que no sea así amigo Y también está Jessica Centeno Hoy nos acompaña Jessica Centeno En ausencia de Diana Lozano Que como sabemos está Está pues convalesciente Recién aliviada Un nuevo bebé en brazos Pero Jessica Centeno Está aquí con nosotros Hola, buenas noches mundo Yona, buenas noches A todos nuestros lectores Qué bueno que nos están acompañando En una emisión más De pues este reportaje Que hacemos todos los días Cerca del COVID-19 Les pedimos por favor Que compartan esta transmisión Para que les podamos Hacer llegar la información Pues a muchísimas más personas Y bueno pues Vamos a empezar Amigo mundo Así es Vamos a empezar Porque pues hoy El gobierno del estado Como siempre sigue realizando Esta Pues esta Este informe Esta rueda de prensa Prácticamente En En su Desde Casa Guayo Con el gobernador Luis Miguel Barbosa Con El propio secretario David Méndez De gobernación Y los titulares De salud y epidemiología En el estado Y pues prácticamente Hoy Puebla Tiene 78 Decesos Nuevos Confirmados Digamos Estos Estos nuevos casos 41 contagios Confirmados Y se han aplicado Por lo menos Hasta el día de hoy 1.607 pruebas Aparte de que Tenemos 146 personas Hospitalizadas En el estado De Puebla Eso es lo que Nosotros Bueno O por lo menos El estado de Puebla Tiene en estos momentos De datos De datos confirmados Esos son los casos Que se han Reportado Y de los que Se tiene De parte del gobierno Del estado Pero pues también Tenemos los casos A nivel nacional Como los Bueno Como los tiene Por ahí Anotados Mi amigo Yonadad Cabrera ¿Verdad? Así es Pues fíjate que Hace un rato Hugo López Gatell Gatell El subsecretario De salud Como todos los días Sale a dar una rueda De prensa Para ir actualizando Los casos De coronavirus Los decesos Bueno Que lamentablemente Pues van creciendo En el transcurso De los días Y pues Hoy Hace unos momentos Hugo López Gatell Anunciaba Que lamentablemente En México Ya alcanzamos Las 970 Personas Fallecidas Les repito En México Ya vamos 970 personas Que desafortunadamente Han perdido La batalla Y la vida Contra el coronavirus Hasta este momento Van 10.544 Casos Confirmados Es decir 10.544 Personas Que han sido Contagiadas De COVID-19 Y 7.706 Personas Están Catalogadas Como sospechosas Es decir Aún no se sabe Si tienen Coronavirus Si no lo tienen Pero pues Prácticamente mañana En el transcurso De la mañana Pues ya sabremos Y estos 10.544 Personas Infectadas Podrían estar Incrementando Porque como ayer Les explicábamos Pues El coronavirus Cada vez Va ganando Más terreno Cada vez La propagación De esta enfermedad Va más acelerada Va ganando Pues más campo Y contagiando Pues a diferentes Sectores De la sociedad Incluso Y precisamente Por esto Hoy Miércoles Este miércoles Salieron los representantes De la Organización Mundial De la Salud Y de la Organización Panamericana De la Salud A dar una rueda de prensa En la que Nuevamente Hacían un llamado A las naciones A los gobiernos De todos los países De América Latina Sobre todo Porque Los representantes De la OMS Y de la Organización Panamericana De la Salud Decían que Se tienen que Doblar esfuerzos Que reforzar Todas las medidas Porque Lo peor En coronavirus Está por llegar A América Latina Decían ellos Que el epicentro Del coronavirus Ha dejado de ser Europa Y se está Extendiendo A las Américas Por lo que A finales De abril Y principios de mayo Se estará viviendo Ya el epicentro Digamos que El ojo del huracán Ya no va a ser Europa Europa ya está Superando Pues los casos De coronavirus Al parecer Ya están Logrando Contener Y controlar El virus Pero ahora El reto Va a ser Para América Latina El epicentro Este ojo de huracán Ahora De contagio Ya estarán Aquí En En América Latina Y por eso Hacían este llamado A los países Sobre todo Porque son Muchos De economías Emergentes Que lamentablemente No cuentan Con los recursos Y con la infraestructura Como los países De Europa Para atender Este contagio ¿Cómo ves Guapa Yesi? Ay ¿Sí se escucha? Sí, sí, sí Te escuchamos Perfecto Yesi Es que yo los escucho Un poco bajos Pues sí Así como comentaba Nuestro compañero Yonadad Cabrera Los casos positivos De coronavirus En Puebla Ya suman Las cuatrocientas Un personas Y bueno Ya este día Se sumaron Cinco nuevos municipios En donde se han Estendido Estos casos positivos El día de ayer Reportaba El secretario de Salud Jorge Humberto Uribe Tellez Que eran Únicamente Treinta y ocho Municipios Pobranos Los que ya tenían Al menos Un caso positivo De coronavirus Sin embargo Este día Se unieron Cinco municipios Más Que fueron Esperanza Domingo de Arenas Ataxingo Tecamachalco Y Teotlancingo En la conferencia De prensa De esta mañana El secretario De Salud Señaló Que los contagios Han sido Principalmente De transmisión Comunitaria Y pues ya Se extendieron En cuarenta y tres Municipios Del territorio Poblano De acuerdo Con estas estadísticas Que proporciona El estado Tan solo La capital Poblana San Andrés Chulula Y Zúcar De Matamoros Y Atrisco Concentran El setenta y cuatro Punto ocho Por ciento Del total De casos Confirmados De COVID-19 Ya que Acumulan La capital Poblana Doscientos cincuenta Casos San Andrés Chulula Veintiocho Y Zúcar De Matamoros Ya suma Doce Personas infectadas Y Atrisco Diez casos Estos ya Concentran El setenta y cuatro Punto ocho Por ciento Del total De casos En Puebla En la lista Continúa San Pedro Chulula Y Tuzingo Del Valle Que tienen Nueve Contagiados Cada uno De Siguete Huacán Con cinco Casos Amozocua Quechula Y Chaopla De Tapia Tienen cuatro Casos De manera individual Bueno Tessi Plant La Panala Y Huejotzingo Ya suman Tres infectados Cada uno Hay otros municipios Que tienen Pues menos Personas infectadas De COVID-19 Pero que ya están Dentro de estas Remarcaciones Marcadas Están Chachicumula De Sesma Chiedla San Salvador del Seco Coronango Y San Martín Tex Melucan Los cuales Tienen dos casos De personas Infectadas De COVID-19 Hasta el momento En tanto Con un infectado Se encuentran Chautzingo Tepeojuma Coplanzingo Okuyucans Saudla Chinantla Chila de Sal Santa Isabel Cholula Piazla Jicotepec Chila de Sal Tepeaca Champulco San Salvador del Seco Oriental Coetzalan Del Progreso Tepejito Rodríguez Coyotepec Huizitepec Tecomatlán Chignahuapan Esperanza Domingo de Arenas Tecamachalco Acatzingo Y San Felipe Que son los que ya Tienen un contagiado Cada uno Estas demarcaciones Pues Fueron las que Ya tienen al menos Un caso Señala el secretario Que Algunas ya Son casos recuperados Entonces son municipios Que pues ya están Libres del coronavirus Sin embargo Pues se siguen tomando Las medidas Pertinentes Para que no se sigan Esparciendo Porque como les comentaba La mayoría de los casos Han sido por transición Comunitaria Es decir Que no tienen Casos de que Solamente Adquirieron el virus Pero no tienen Antecedente de viaje O que hayan estado En contacto Con una persona Que haya tenido COVID-19 Este Por otra parte Es preciso comentarles Que este día También el secretario De salud Reportó que se sumaron Ocho muertes Antes de coronavirus Por lo cual Ya suman 78 Las personas Que han fallecido En Puebla A causa de este virus José Fernando Huerta Romano Que es el subdirector De vigilancia epidemiológica Comentó este día Que de las ocho personas Que han fallecido En Puebla En las últimas 24 horas Se encuentra un médico Sin embargo Pues aclaró Que su contagio Fue únicamente comunitario No tuvo que nada Que ver con el desempeño En su labor Este hombre Tenía 59 años de edad Murió en el hospital Betania Era infertenso Y bueno Señalaban que Acudió a una consulta médica Tres días después De presentar síntomas El subdirector También nos señalaba El día de ayer Que en promedio Los poblanos Que han sido infectados Acuden Seis días tarde Al hospital Después de haber presentado Los síntomas Entonces Entre estas ocho muertes Que se registraron En las últimas 24 horas La mayoría Llegaron de manera Tardía En losocomio Para pedir asistencia médica También dentro De estas muertes Se encuentran Dos amas de casa Una de ellas Tenía 79 años de edad Y acudió al hospital Cinco días después De presentar los síntomas Otra tenía 54 años de edad Y padecía hipertensión Ambas fallecieron En el hospital General de Cholula Otra de las víctimas De coronavirus Fue un comerciante De 61 años de edad El cual murió En el hospital De Tecamacharco Y bueno Una muerte más Se registró El día de ayer En el hospital En el ISTE Se reportó Fue de un hombre De 46 años de edad Era obeso Y también acudió Al hospital Siete días tarde Después de presentar síntomas Otro caso Fue de un obrero De 52 años de edad Que tenía hipertensión Padeció en el hospital General de Cholula Y bueno Era solamente Era empleado Y tenía 52 58 años de edad Y bueno Finalmente reportaron El deceso De otro hombre De 62 años de edad Que también solicitó Atención médica De manera tardía Fueron 10 días Después de que Presentó Pues sus síntomas Y esta persona No tenía ninguna Enfermedad Es importante Comentarles Que solo dos De funciones Ocurrieron El día de ayer Y las otras dos Pues fueron las Que fueron ocurriendo Durante las semanas Sin embargo Pues no hubo Como el reportaje Este Pues dado A la hora Correcta Y por eso Fue que se sumaron El día de ayer En el caso Del médico Que mencionabas A un inicio Si hay que Ser súper Bueno Subrayar eso ¿No? Porque En cuanto Escuchamos Un caso De un médico ¿No? Que es El primer médico Que fallece En Puebla Con relación A esto Inmediatamente Muchos lo relacionaron A que pudo haber Tratado O pudo haber sido Parte de Digamos De la gente Que está De estos héroes Que están salvando La vida De mucha gente Y que están Apoyando En los distintos Hospitales Pero no Hay que ser Súper Específicos El caso De este médico No tuvo que ver O él Directamente Fue víctima De un contagio Comunitario No tenemos Todavía reportes De algún tema O de alguien Que haya fallecido Por haber Sido médico Que después Haya contraído La infección ¿Verdad? Así es Solamente Por ello Precisó El secretario De salud Porque también La federación Reportaba El día de ayer Que Puebla Se encuentra Entre los 12 Estados del país Donde se han Registrado agresiones En contra de las Enfermeras Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Bueno Esta información Fue rechazada También el día De hoy Por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta Señaló que No Puebla No se encuentra Entre los estados Donde han agredido A los médicos Y enfermeras Pero pues También por eso Se reitera Que los doctores El doctor Que falleció No adquirió El virus Atendiendo A otra persona Enferma Si no fue Un contagio Comunitario Que es el que Ha tenido Ya mayor Incidencia En Puebla Amigo Yota Pero bueno Aparte De todo No todo Es este Malas noticias ¿No? Al parecer Hoy vimos Varios gestos En estos días Recientes Durante la pandemia También está sacando Lo bueno De parte De los poblanos Porque hoy tuvimos Muestras De solidaridad De parte De varios De los De negocios De gente Que ha querido Solidarizarse Tú tienes Algunos detalles De esto Así es Pues fíjate Que hoy Por la mañana Desde la madrugada La pollería La carmelita En el mercado Hidalgo Pues empezó A regalar Pollos Regaló Alrededor De trescientos Pollos A la gente De escasos Recursos Incluso En revista Rayas Periódico Central Y Página Negra Si ustedes entran Pueden observar La nota Y los videos Todavía no amanecía Cuando la gente Ya estaba formada Para Pues recibir Esta Esta ayuda ¿No? Precisamente Para gente Que pues Se la está pasando Muy muy mal Con el coronavirus Con la contingencia Que ha perdido Su empleo Que Pues No está Percibiendo Ningún ingreso Y pues Para todas Estas familias Que la verdad Le están pasando Super mal Pues Ha habido Muestras de apoyo Ha habido Muestras de humanidad Como Lo que hizo La pollería Carmelita Al regalar Trecientos pollos También vimos Que Ayer Pues Un viejito Una persona De tercera edad Que vende Portacredenciales Afuera de la UAP Pues pobre Porque lleva Más de un mes Más bien Dos meses Ya Esperando a que La universidad Abriera las puertas Para seguir Vendiendo las Portacredenciales Pero Recordemos Que la UAP Cerró Muchísimo Antes de la Contingencia Debido a este Paro que Realizó Por cuestiones De inseguridad El señor Eduardo De ochenta y tres O ochenta y cuatro Años No perdió Las esperanzas Todos los días Ha estado Afuera del acceso De la facultad De derecho Esperando a que Los alumnos Nuevamente Vuelvan a tomar Clases Pues para Reactivar su Economía Y ayer Pues algunos Estudiantes Y algunos vecinos De San Claudio De la facultad De derecho De la UAP Pues iniciaron A compartir Mensajes Para ayudar Al señor Y vimos que hoy Pues ya la ayuda Le llegó Muchas personas Se dieron citas Sobre la avenida San Claudio Para regalarle Pues víveres Para regalarle Despensa Porque además El señor A pesar de ser De edad avanzada Sigue manteniendo A su familia También vimos Que una tortillería Que se llama Tehuacán Tehuacana Ahí en En la zona Del barrio De La Luz También Estuvo regalando Kilos de Tortilla Para las personas Más necesitadas También desde que Abrió en la madrugada Empezaron las filas Para pues Que se repartieran Estos kilos De tortilla Y la gente Pues al menos Tenga algo Que comer Este día Oye Los Hay que también Aclarar algo Porque Inmediatamente En cuanto salió Este reporte De la persona De 84 años De edad Que era Pues que estaba Afuera de la universidad Muchos Confundían O no sabían Si era trabajador De la universidad Y ya después Se confirmó Que solamente Él vendía Portacredenciales No sé si La universidad Haya dado O vaya a reportar Algún apoyo También para esta persona Pero él finalmente No es trabajador No No es trabajador Él no es trabajador De la UAP Simplemente Vende las portacredenciales En el acceso De la facultad De derecho Y de administración Que está sobre San Claudio Ahí en ciudad Universitaria Pero pues Obviamente Imagínate Todos los días Iban estudiantes Le compraban Las portacredenciales Y si se vio Muy afectado Su economía Se vio muy afectada Desde el momento En que Hicieron el paro Sin embargo Él no perdía Las esperanzas Todos los días Los vecinos Han reportado Que todos los días Desde las 7 U 8 de la mañana El señor Iba Y se sentaba En el mismo lugar Esperando A que se abrieran Las puertas Eso de verdad Es un gesto De fe Y de esperanza Aparte Siendo una persona Que está en el grupo De riesgo Todos los días Yendo a hacer su trabajo Para que Pueda llevar unos pedos A su casa Pues es bastante Fuerte esta historia Y te iba a preguntar Porque al parecer También Los diputados Se tocaron su corazoncito ¿No? Por ahí Hay una donación No sé exactamente Cuál es la figura Por la que la van a hacer Pero al parecer Van a donar Para que se compre Equipo médico Porque pues es Uno de las cosas Urgentes En esta pandemia Así es Los diputados De la Del grupo legislativo Como de este bloque De Juntos Haremos Historia Que incluye a Morena Que incluye al PES Y que incluye al PT Pues se organizaron Para recaudar 3.5 millones De pesos Cada uno de ellos Va a donar Los 170 mil pesos Que Les da Digamos que El poder legislativo Para la organización De esos informes De actividades Legislativas Recordemos que Año con año Pues los diputados Están Pues obligados A rendir Informes De lo que han hecho En el ejercicio Que se incluye ¿No? En este caso Por ejemplo Pues tienen que Informar A sus Distritos Que es lo que han hecho En materia de leyes De gestión de obras Y demás Y para eso El Congreso Les da Una partida De aproximadamente 170 mil pesos Bueno pues Con estos 170 mil pesos Que van Que recibe Cada diputado Los diputados De la coalición Juntos Haremos Historia Están Planeando Acumular 3.5 millones De pesos Para que Lo donen Y puedan Pues regalar Guantes Caretas Batas Y todo lo necesario Para que los médicos Estén bien protegidos Y puedan Atender A los pacientes Con coronavirus Incluso El Coordinador De la banca De Morena Gabriel Viestro Decía que Pues Querían Comprar También Pues Respiradores Artificiales Sin embargo Como Cuestan mucho Dinero Pues no les Alcanzaba el dinero Ay ya se fue Tío Mundis Ahora Dónde está Tío Mundis Amiga Jessy Creo que Tuvo una falla Técnica Con su internet Ay Pero bueno Pues cuéntanos Este Algo más Traías por ahí Amiga Jessy Cuéntanos Así es Lona Este día El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta También Anunció Que el hospital De traumatología Y ortopedia Que también Era conocido Como el hospital De Rafael Morino Valle Será reconvertido En un hospital COVID Ya que Bueno Formará parte De estos 12 nosocomios Que atenderán Únicamente A personas Enfermas De coronavirus Destacó Que el 67% De los infectados Son de la capital De la este Poblana Entonces Era importante Por eso Tener como Ya diversos Hospitales Justo aquí En la capital Para que Se puedan Atender A los casos Y que no Tengan los Poblanos Que irse A otros Estados O otros Municipios Para poder Recibir La atención En conferencia De prensa El mandario Estatal Señaló Que ya había Girado Una instrucción El secretario De salud Jorge Humberto Ibetellet Para que Sea esta misma Semana Cuando dicho Centro médico Sea equipado Para tener Únicamente Casos de Coronavirus Por lo cual Pues todos Los enfermos O los pacientes Que estaban Atendiendo En el hospital De traumatología Y ortopedia Que no tienen Coronavirus Se han trasladado A otros Nosocomios Y bueno Ya será Este Un hospital COVID Únicamente Destacó Que la capital Concentra El 67% De los infectados Ya que son 250 Las personas Que han adquirido El virus Aquí en la capital De Puebla Y bueno De los 400 Casos Que se han Registrado En total Dijo que Pues era primordial La existencia De estos Nosocomios Y bueno Aseguró Que está preparado Para continuar La batalla En contra Del coronavirus Y dijo Que estos Nosocomios Pues todavía No están saturados Ni rebasados Para brindar La atención Pero pues Que sí Era importante Pues irse Preparando Y agregando Más Hospitales Para que Todos los Pobranos Puedan recibir La atención Pertinente También Informó Que siguen Adquiriendo Ventiladores Y camas De terapia Intensiva Así como Equipos Médicos Para que Bueno El estado Se encuentre Preparado Ante Ante Disponibles De terapia Intensiva Y bueno Se señaló Que se estaban Adquiriendo Muchísimas más Y con la reconversión De siete hospitales Porque en total Al momento Me parece Que son cinco hospitales COVID Los que ya están Actualmente instalados Y que ya están Equipados Con el equipo Que necesitan Los pacientes Con coronavirus Pero se agregarán Siete hospitales más Y con la reconversión De estos siete nuevos Nosocomios Pues se llegarán Hasta las trescientas Camas de terapia Intensiva Para los Pues las personas Que adquieran El virus Y lleguen Con un cuadro grave De infección Que requieran Ser conectados A un ventilador De respiración Asistida Oye Y hablando De los ventiladores Y todo eso ¿En qué acabó El relajito Que se traía Este El gobierno Del estado Con la UAP Porque bueno Ayer la UAP Pues prácticamente Fumó la pipa De la paz Con el gobierno Del estado Dijo que sí Iba a firmar El convenio Es más Mandó un comunicado En el que se mencionaba Que el consejo Universitario Pues avalaba La firma Del convenio Y que consistía Prácticamente En que la UAP Iba a atender Otros padecimientos De Personas Que envíe La Secretaría de Salud Y a cambio Pues la Secretaría De Salud O los hospitales COVID Iban a atender A los derechohabientes De la UAP Que presenten coronavirus Pero hoy El gobernador Miguel Barbosa Pues nuevamente Remetió contra La universidad ¿No? Así es Yona Hoy salió El mandatario Y otra vez Pues muy enojado Señaló que La firma Del convenio De colaboración Que pues Propuso el gobierno Del estado A la Benemedi Bueno Más bien Al hospital Universitario De la Benemedi Universidad Autónoma De Puebla El gobernador El rector Alfonso Esparzo Ortiz Lo convirtió Más en un escándalo Con propósitos Distractores Y bueno Dijo que no se iba A meter como En más temas Ni iba a atacar Al rector Y pues Él abrió Las puertas De los nosocomios Del estado A todos los Derechohabientes Del hospital Universitario Para atenderlos De manera gratuita En temas de coronavirus Reveló que Después de que Dicho nosocomio Pues se comprobó Que no cuenta Con la infraestructura Ni con los equipos Ni mucho menos Con el personal especializado Para atender Estos enfermos De COVID Pues él ponía Bueno Firmó un acuerdo Para ya determinar Que todos los Derechohabientes No se sientan Seguros Recibiendo atención médica En el hospital Universitario Y que tengan Coronavirus Pueden asistir A todos los Pues hospitales COVID Que ha establecido El gobierno de Puebla Para recibir Esta atención médica Va a ser de manera Gratuita Y bueno Señaló que son Más para los Trabajadores Los estudiantes Y los empleados Jubilados De la Benemérita Y que Podrán acudir A estos Nosocomios Del estado Para recibir La atención Él aseguró Que pues Realmente No se pudo Tratar Un tema Con el Rector De la universidad Y que Pues él Todo lo enredó Y lo volvió Un escándalo Entonces Pues señaló Que no se iba A meter Como más En controversias Con él Y bueno Indicó Que los médicos También del hospital Le hicieron Un llamado Al gobierno Para que se lleven Los casos De coronavirus Que están Atendiendo En el hospital Universitario Al aceptar Que pues No se cuenta Con esta Infraestructura Ni con el equipo Y bueno Pues si temen Que sean Pues los contagios Extendidos Porque como ayer Señalaba El secretario El secretario De gobernación David Mendes Márquez Pues como no Cuenta con Esta infraestructura No es posible Dividir a los Enfermos De COVID Con las otras Áreas Y se puede Quedar Bueno Generar Ya una Cadena De contagio Entonces Pues ya Los mismos Médicos Del hospital Universitario Le pidieron Al gobernador Que Pues se lleven A A los Enfermos De COVID Y que mejor Reciban La atención En estos Hospitales De COVID 19 Ay estos Muchachos Ay este Gobernador Dice que no se Quiere meter Ya en Controversias Y demás Pero ahí Está Ahí está Atizándole ¿No? Así es Sigue Atacando Un poquito Bueno Señalando Que Pues el Rector Si está Haciendo Un escándalo Con propósitos Distractores Y que pues No es pertinente Estando En una Contingencia Sanitaria Él hace Un llamado Más a la Unidad Y que pues Se solidaricen Para que Pues ya Se haga Batalla En esta Contingencia Y bueno Pues también Hablando De los Llamados Pues Hoy El Presidente De Franquicia 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 Es mexicana De franquicias Este Pues Dio una Declaración Y dijo Que Las franquicias Y los Establecimientos Los comercios Las empresas Pueden Dar Solamente Empleo O mantener A sus Empleados Pagar Pagarles El Sueldo Hasta El Mes De Mayo Que Después Del Mes De Mayo Preven Que Colapsen Porque Obviamente Pues no Están Percibiendo Ingresos Y sería Ya muy complicado Continuar Pagando Los Sueldos Por lo Que Hace Un Llamado Al Gobierno Del Estado Al Gobernador Miguel Barbosa Pues Para Que Les Ayude Con La Posibilidad De Contratar Deuda Privada Ante Los Bancos Es decir Que Sea Gestor Para Que Estas Franquicias Puedan Acceder A Créditos Bancarios A Fin De Continuar Manteniendo Pues Tanto A Su Personal Como Pues Arrancar Nuevamente Con Su Actividad Económica Una Vez Que Pase La Contingencia De Salud Por Coronavirus Pero Esperemos Pues La Respuesta De Miguel Barbosa Hasta El momento No Ha Dicho Nada ¿O Sí Jessy? No Bueno Él De De Los Empresarios No Sé Si La Red Mexicana De Franquicias Logró Unirse Pero Ayer La Secretaria De Economía Olivia Salomón Señaló Que Son 9000 Empresarios Los Que Han Pedido Ayuda Al Gobierno Ante La Crisis Del COVID 19 Y Bueno De Estos Es Preciso Señalar Que 3514 Son Empresarios Informales Que No Están Registrados Y Bueno Serán Apoyados A Través De La 2030 Empresarios Son De Economía Formal Y Estos Si Recibirán Apoyos De Parte Del Gobierno Son Créditos Que Bueno Estableció En Contra Garantía Con Nacional Financiera Pues El Gobierno Del Estado Y Bueno Señaló Que Este Adicionalmente También Informó Que Hay Un Programa Que Durante El Primer Trimestre Las Empresas Que Tengan De Uno A Diez Empleados Y Estén Dados De Alta En El Instituto Mexicano Del Seguro Social Hayan Estado De Alta Entre El Primer Trimestre Del Año Serán Susceptibles A Recibir Un Apoyo De 25 Mil Pesos Por No Despedir A Ningún Empleado Pero Si Es Necesario Que Todos Sus Empleados Estén Inscritos Ante Lins Y Bueno También Que No Les Hayan Bajado El Sueldo Para Que puedan Ser Susceptibles A Recibir Este Apoyo De 25 Mil Pesos Bueno Pues Ahí Están Las Medidas Y Conforme Pasen Los Días Y Por supuesto La Contingencia De Salud Pues Vaya Pues Avanzando Más Conforme El Coronavirus Vaya Avanzando Más En El Estado De Puebla Pues Habrá Nuevas Medidas Se Reforzarán Muchas Medidas Pero Por Lo Pronto La Medida General Es Que La No No Salga De Casa ¿Verdad Que Si Así Es Que Se Mantenga En Su Resguardo Domiciliario Que Traten Salir Lo Menos Posible Porque Pues Ya La Transmisión Es De Forma Comunitaria Entonces Pues Si Es Preciso Que Se Mantengan En Su Casa Que No Hagan Pues Actividades No Esenciales Y Si Salen A Comprar Pues Que Sea Como Una Persona Por Familia Así Temitas ¿Verdad? No Ya No Se Agotaron Ya Agotamos Nuestros Temas Amigos Pues Les Agradecemos Mucho Que Hayan Seguido Esta Transmisión Mañana Los Esperamos Nuevamente A las 9 De La Noche Por Esta Vía Para Seguir Informándoles De Todo Lo Que Está Ocurriendo Pues Yo Agradezco A la Guapa Jessy Muchas Gracias Jessy Por Haber Estado Con Nosotros Te Esperamos La Próxima Semana Nuevamente Muchas Gracias John Gracias A todos Nuestros lectores Bueno Amigos Pues No Me Queda Más Que Desearles Buenas Noches Por Favor Manténganse Informados A través De Prodico Central De Revista Rayos De Página Negra Y También Quédense En Casa Sigan Al Pie De La Letra Todas Las Indicaciones Que Nos Están Dando Las Autoridades Para Que Más Pronto Salgamos De Esta Crisis De Salud Y De Esta Crisis Económica Muchas Gracias Yo soy John Adap Cabrera Los Invito A Seguir Prédico Central Revista Rayos Y Página Negra Y Nos Vemos Mañana En Este Canal A La Misma Hora Un Abrazo Y Buenas Noches